Esta es la historia detrás del dibujo de la Nissan Pickup gris modelo 91 que causó sensación y revuelo en las redes sociales. El robo de una camioneta se viralizó en las redes sociales luego de que su propietaria pidiera ayuda en Facebook para encontrarla, pero en lugar de compartir una foto del vehículo, publicó un dibujo que su esposo le hizo de la camioneta, pues según ella no tenía ninguna fotografía a la mano y a partir de ahí miles de usuarios osaron por darle la imagen en Photoshop la ubicación que creía en donde se ubicaba la camioneta. El mensaje que Zaira Salazar publicó en Facebook decía así. El día de ayer en el tianguis del Héctor Espino nos robaron una Pickup Nissan modelo 91 con el número de placas VD52780, el carro está fondeado de gris con el techo negro, si lo ven por favor de llamarme, no tengo fotos pero les dejo un dibujo. Tras la publicación, usuarios de las redes sociales comenzaron a mofarse de la imagen publicada por Zaira y aprovecharon el dibujo para crear decenas de memes. Horas más tarde la camioneta fue encontrada en un corralor municipal la cual fue recogida por una grúa sin que los dueños se hubiesen dado cuenta. Pero su éxito fue tal que no paró ahí. Además de encontrar su camioneta, la compañía de autos Chevrolet Monclova aprovechó la viralidad del dibujo para lanzar una campaña que buscaba darle un nuevo vehículo a Zaira, así como también para promocionar su nueva Chevrolet Trax 2016. Para ello un vídeo publicado por la cuenta Chevrolet Monclova debería de conseguir un millón de likes antes del 23 de diciembre. Felicidades y enhorabuena escribió Chevrolet Monclova en su página oficial de Facebook en la cual confirmó la entrega de una nueva camioneta S10 2016 a Zaira Salazar quien logró la hazaña de conseguir el millón de likes el sábado 12 de diciembre por la tarde. El vídeo de Chevrolet Monclova tuvo más de 6.6 millones de reproducciones, más de un millón de likes y fue compartido más de 283 mil veces.